¿Para dónde vas? Nos vamos de huinchada señores ¿Listo? Nos vamos de huinchada señores Nos vamos de huinchada ¿Qué es de la porra papá? Empezando lo bueno Desayuno con Lapa Bueno eso ya Se llama una huinchada señores Ambas ruedas Ambas ruedas Un saludo a don Luis Suárez De Colombian Truckers A mí no me gusta irme adelante Es que hueputa Yo ando cagado Un saludo a no Un saludo a no Un saludo a no Un saludo a no